En alusión a las fiestas de fin de año, los alumnos de la institución educativa San Juan Bautista de Casa Grande vienen ensayando el cántico de Viancicos. Sí, bueno, estamos preparando para un festival de Viancicos que va a organizar el colegio San Juan Bautista, que va a ser el día 21, en donde todos los alumnos van a participar. Bueno, yo estoy a cargo de todo lo que es polidocencia y secundaria, cuarto, quinto, sexto de primaria, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año secundaria. El destacado docente de música César Sánchez Atoche comentó sobre el concurso interno en el plantel educativo el próximo 21 de diciembre. Todas las aulas van a participar, desde inicial, primero, segundo, tercero, todo, todo. Estoy calculando más o menos unos cinco lo que es secundaria, seis primaria y tres iniciales. ¿Solamente va a ser canto, baile, coreografía quizás? No, solamente van a cantar lo que son Viancicos, alusivo a la Navidad y bueno, todo se está preparando para el día 21. Asimismo, se desarrollarán concursos internos de Viancicos en las demás instituciones educativas del distrito. Y bueno, los alumnos lo están haciendo con mucho, veo que hay algunos que sí, sí lo ponen entusiasmo, ganas, ¿no? Saben que está pronto llegar la Navidad y como yo les explico, ¿no? A través del canto nosotros estamos alabando a Dios y tienen que hacerlo como Él se lo merece, ¿no? Y bueno, todos preparando para el día. ¿Cuál es el fin de todo ese evento que están preparando? El fin del evento es que, bueno, a los alumnos comiencen un poquito a dar el sentido de la Navidad, ¿no? A conocer el sentido de la Navidad a través del canto, ¿no? Porque ellos a través del canto dicen, ¿no? O expresan todo lo que, por ejemplo, el nacimiento del niño Dios, ¿no? Yo lo que les enseño a ellos son canciones que se dedican más a Dios, ¿no? A través del canto. Como les vuelvo a repetir, la finalidad es que ellos vivan la Navidad y al niño Jesús le den más importancia, ¿no? A Él, ¿no? Porque la Navidad es de aquí. ¿Qué día ahora está en mi lugar para el evento? El día 21 a partir de las 4 de la tarde. El lugar estamos todavía viendo dónde lo vamos a realizar. El día 21 a partir de las 4 de la tarde. El día 21 a partir de las 4 de la tarde.